Hola amigos de Tienda Malabares, mi nombre es Efraín y en el video del día de hoy vamos a enseñarles un poco de lo que ha pasado mientras que yo no estaba para los que no estaban otra vez conectados en el canal de Malabares TV o que estuvieran siguiendo el proceso de Tienda Malabares y hoy les voy a enseñar un poco de lo que ha estado pasando en este nuevo ciclo de Tienda Malabares en esta regeneración de Tienda Malabares ha llegado personas como Santi Malabari para grabar para el canal de Malabares TV que es hecho por Tienda Malabares les voy a dejar algunas escenas, algunas cosas que él ha hecho aquí en el canal de Tienda Malabares Santi Malabari, bienvenidos al nuevo formato de Malabares TV bueno y hablando de los encuentros, estamos teniendo dos encuentros al mes el que nunca ha estado en unas circolimpiadas tal vez no sabe de lo que le hablo no sé por qué me metí en esto de grabar un p*** programa de Malabares bueno, muchas gracias por vernos, esto fue Malabares TV por otro lado también llegó la famosísima, la mismísima, la más querida por todo el público en las convenciones la señorita Fer Suman y les dejaré también algunos de sus trabajos que ha hecho a través de esta nueva regeneración del canal de Malabares TV buenos días de Malabares TV, yo soy Fer y esta semana estamos de visita en Guadalajara en uno de los festivales más importantes de cada año, el Periplo en este año son 7 días ininterrumpidos de circo los primeros 3 son para seminaristas, esto quiere decir que si tú eres más pro o quieres hacer más cosas, puedes venir a tomar un taller especializado con un cupo más pequeño para que el maestro te ponga más atención a venir a Periplo este año, no se preocupen nosotros tenemos una cápsula chiquita con todo lo que hemos hecho todo a lo largo de esta semana han tenido invitados especiales de talla artística internacional como el señor Marco Pobletti también les mostraremos algunas cosas que ha hecho él aquí a través del canal de Malabares TV hola Tienda Malabares y a todos ahí en México acá un videíto de la hija para que vean lo que anda pasando tenemos dos eventos próximamente, uno es el encuentro de Toluca y otro es la circunvención mexicana tú puedes entrar aquí y darle click en esta parte y te va a llevar directo al evento de Toluca y te puedes enterar quién va a estar dando taller, voy a estar yo dando taller para principiantes entonces si quieres llevar a tus hermanitos, a tus abuelos, a tus amigos a tu novio que no sea malabrear, a tu novio que no sea malabrear, etc, etc, etc y voy a estar yo compartiendo lo que sé para que ellos aprendan a malabrear y de este lado pueden encontrar lo que es la circunvención mexicana ya mucha gente del medio del malabares no sabe que es la circunvención mexicana los que no saben, les voy a dejar un video que hizo Fernando a su mano de este lado, aquí podrán ver o enterarse más o menos que es la circunvención mexicana Tienda Malabares va a cubrir los dos eventos en uno va a regalar cosas, en otro también va a regalar cosas en otro va a grabar videos, en el otro también va a grabar videos porque es lo que hacemos, grabar y vender y regalar entonces recuerda, puedes ir a cualquier de los dos eventos puedes mandarnos inbox a nuestro Facebook que es Facebook diagonal Tienda Malabares bueno, las redes sociales aparecen aquí en pantalla entonces ve y síguenos en todas nuestras redes sociales si te quieres comunicar con nosotros puedes marcar el teléfono que aparece en pantalla y si quieres hacer una compra en línea simplemente puedes entrar a tiendamalabares.com y ahí puedes hacer tu compra la verdad es muy sencillo simplemente eliges tu producto le puedes pagar, vas al Oxfam, Primes, Pum te llega a tu pedido de medio de 3 a 5 días aves y recuerda, lo más importante juega más